Gracias Marcelo, junto al técnico Gustavo Alfaro. Me parece que en el Global no merecieron sufrir tanto. Sí, sí, lamentablemente son partidos decisivos. Sabíamos que si resignábamos punto tanto a nosotros como Boca, se nos complicaba el futuro, por eso había que ganar. Y una lástima porque estábamos tranquilos manejando los trámites del partido para definirlo, y bueno, Boca es Boca, tiene sus capacidades individuales y colectivas. Se puso a tiro el empate dos veces y la verdad que hizo muy tenso el final, donde creo que tendríamos que haberlo definido antes. ¿Te sorprendió la tranquilidad y la facilidad con que ganaban el primer tiempo? No, no, yo creo que este es un equipo muy fuerte cuando trabaja algunas cosas, que es difícil controlarlo, y creo que el equipo tuvo una actitud y una determinación que lo llevó a jugar a Boca un partido que a Boca le resultaba incómodo. Más allá del partido de mañana de Newell's y Tigre, a Rosario hay que ir a buscar el triunfo. Nosotros sabemos que tenemos que ganar todos los partidos que quedan, y después ver qué pasa con los otros resultados, pero ya había ganado Lanús, había ganado San Lorenzo, y sabíamos que si perdíamos algún punto acá, las chances se desvanecían totalmente. Gracias, Gustavo. No, gracias a ustedes.